de esta cobertura especial de la gran parada dominicana del brunch 2021 donde podrás, ahí tenemos, estos son los diablos ¿Cómo se llaman estos? Bueno, ahí van la gente de Salcedo Cargo Express nuestra gente de Salcedo Cargo Express como siempre apoyando gran parte de las personas que están desfilando en esta gran parada dominicana del brunch Canal América Telenor, uniendo a dos naciones haciendo historia, transmisión en vivo y directo Aquí estoy con mi hijo Ronald Ronald Neris, mi pequeño hijo que vino a esta gran transmisión de la gran parada dominicana del brunch Ronald Neris vino a celebrar conmigo el Día de los Padres Vamos a ver qué dice Ronald Neris Primera vez aquí en la parada Usted puede venir con toda su familia a disfrutar de esta parada Hola, hola Rona, ¿cómo está? Mándale saludos a tu abuela A Roberto Ángel Dile también a tu abuela Marisa A Dulce A Carlos A Carlos A tu hermano Mano Roberto Ángel Y dile felicidades papá Papá Felicidades Felicidades Carlos 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 Claramba Y tú andas aquí Brando 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 anda con el payaso Loquín Loquín ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes aquí en la parada? Roberto Muy bien Desde que te viví Yo voy con de Roberto Estaba con Time Me levanté de hoy con de Roberto Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes aquí celebrando esta fiesta, la primera parada luego de esta pandemia que tenemos? Sí, me siento muy bien porque se está viendo la cobertura de toda la persona que está cooperando, vacunándose, que es muy importante para que el desarrollo del país, del mundo, se motive y podamos salir adelante todo el mundo. Bueno, señores, ahí tenemos el hombre bomba. Vamos a arrancar. Dime. Sí, más C. Y yo, pelo. Y a Carlos. Bueno, Roda se ha desatado a hablar por su micrófono. Caramba, qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir viendo estas imágenes porque ya arrancó el gran desfile de la gran parada dominicana del Bronx en esta, su versión número 32, 32 años ininterrumpido, llevándole la alegría, el colorido, el orgullo de ser dominicano desde la gran concorda, la avenida gran concorda y 170. Aquí estamos en el stede de Telenor y también de Canal América. Así que dile, Roda, seguimos. ¡Las dimas!